Si se acuerdan de esta música, esta es la música de la orquesta La Mextequita y este es el disco que se grabó en los años de 1965 o 1966 a invitación del Dr. Manuel Ruiz Daza en su titulación como Doctor en Derecho allá en la Universidad Nacional Autónoma de México En este disco se plasman 10 temas que se vuelven un ícono en la música y en las fiestas allá en Chalcatombo en el número 1 la canción de Cimatlán en el número 2 el Maromero en el número 3 la Sirueleña en el número 4 la Marcialita en el número 5 Flor de Capulín y en el número 6 del ádobe del disco aparece la canción de Chalcatombo ejecutada magistralmente por la orquesta La Mextequita después sigue el son de los toros el Ñolo, el Nundellense que es el que estamos escuchando de fondo y Lindas Mixtecas esos son los 10 temas que se grabaron en este disco y este es uno de los es un ejemplar único que existe todavía y que lo conservamos con mucho cariño y con mucho afecto porque es un recuerdo que nos dejaron nuestros viejos por eso tenemos este disco y aquí está el aparato del Cinemorse donde se colocaba el disco en estos aparatos Ratsom en aquella época el disco de 33 revoluciones la pastilla, la aguja y se ponía y empezaba a sonar en las bocinas que estaban colocadas en el Cinemorse estratégicamente y en la plaza de la Constitución en la casa de Don Manuel de Longruiz Zafra ahí estaban las bocinas y ahí se oía la música de La Mextequita desde este aparato de sonido ¿Quiénes integraron en esos años la orquesta La Mextequita? El señor Onésimo Sánchez Ruiz quien tocaba la batería y Onécho como lo conocimos todos el señor Nazario Quiroz con el saxofón saxofón alto el señor Otilio Nicolás con el saxofón tenor que fueron los que llevaban la batuta en la orquesta La Mextequita después en los banjos el señor Ignacio Nicolás Teonacho el señor Jaime Quiroz Budiño en el otro banjo el señor Benjamín Osorio Zafra con el trombón así en esos años estaba estructurada la orquesta La Mextequita y en esta grabación estuvo presente también con su trompeta el señor Uriel García Santiago que hizo los adornos que existen en este disco y ahí está el testimonio grabado desde hace desde hace cuantos años más de 55 60 años 65 años para ser exacto de que se grabara este disco con la orquesta La Mextequita también participaba el profesor Francisco Nicolás el maestro chico como lo conocíamos con su saxofón el saxofón soprano y que le daba un color y un matiz a la orquesta en las actuaciones donde participaba en el contrabajo El Güero Peña no recuerdo el nombre pero de cariño lo conocemos como El Güero Peña y Bernabé Nicolás que también participaba con la orquesta La Mextequita en algunas ocasiones pues ahora les dejo con mi saxofón les dejo este tema que se llama El Lundellense y que lo hago con mucho cariño para seguir recordando la música de la orquesta La Mextequita Muchas gracias Órale con la orquesta La Mextequita con quien con Héctor Ruiz y su saxofón En 1976 grabaron su primer disco allá en la Ciudad de México Gracias Manuel Ruiz Rosa por el aporte a la cultura de Sargatongo Fuertamaría Fuertamaría Que recuerdos Orquesta La Mextequita con Héctor Ruiz y su saxofón Hola de mi Chargatongo a bailar duro este son Ese éвал ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿ positive no? ¡Gracias! ¡Gracias!